Maminejas y papinejos, bienvenidos al canal. Soy Rocío de Viviendo con un Conejo y hoy me he venido al sofá para dos cosas. Una, hablaros de algo que nos da un poquito de locura pensar en ello, que es el heno. Y la segunda es para mostraros distintos tipos de henos que tenemos aquí en casa. ¡Vamos a verlo! Tanto si eres nuevo en el canal como si ya llevas un tiempo viéndolo, sabrás que hago mucho hincapié en que el heno es súper importante, que debe ser el 80% de la dieta diaria de un conejo. Si todavía tienes alguna duda con la alimentación del conejo, te dejo por aquí un vídeo en el que podrás resolver este tipo de dudas. Siguiendo con el heno, como te decía, es muy importante que durante todo el día tenga heno disponible para que vaya comiendo, porque tiene muchos beneficios que te los voy a decir ahora mismo. El primero, que quizás es uno de los más importantes, es que ayuda a desgastar los dientes. Esto es así porque el heno normalmente es un poco durito y con los dientes de delante lo empujan hacia atrás y con las muelas lo trituran y se lo comen. Con esto llegamos a la segunda ventaja que ayuda a tener una flora intestinal buena. Hace que se regule la flora y por lo tanto que hagan sus cajitas bien y que todo funcione internamente a nivel digestivo perfecto. Además ayuda a prevenir las bolas de pelo y una cosa también muy importante que hace el heno que es que entretiene y favorece la actividad. Ya que, si os fijáis, cuando le ponemos otra vez heno siempre van corriendo y vuelven a comer y están entretenidos escarbando, escogiendo, en fin, que es un buen entretenimiento además de ser nutritivo y muy bueno para su salud. Una de las preguntas que más me hacéis es ¿qué podéis darle si en vuestro país, en vuestra zona no hay heno? Yo no sabría decir un equivalente al heno, no puedo darlo. Hay gente que sólo encuentra alfalfa, hay gente que lo compra en granjas, pero no podría daros una alternativa que sea igual de nutritiva y saludable, así que lo mejor es que lo habléis con vuestro veterinario para que os diga cuál es la mejor dieta teniendo en cuenta que no le podéis dar heno. Otra cosa que nos abruma mucho es que abrimos una página de internet donde podemos comprar heno y nos damos cuenta que hay muchos tipos diferentes de heno. Que es el de avena, el de alfalfa, el timotil, el selva nigra, el no sé qué, no sé cuándo. Muchísimos. Todo esto estoy hablando por lo menos aquí en España. Así a grandes rasgos os puedo decir que probéis todos los que podáis y si os funciona uno dejádselo porque ese va a ser el bueno. Pero tenéis que tener en cuenta que el alfalfa es para los primeros meses de vida o para hembras que están gestando porque tiene mucho aporte de calcio. Entonces pasados los seis o ocho meses no va a ser tan bueno dárselo porque va a tener quizá exceso de calcio. Un conejo adulto no debería consumir tanto calcio porque le puede hacer daño en vesícula, en vejiga y un largo etcétera. Y el heno de vena nos va a ayudar en las épocas de muda a que tengan mejor pelaje y a que se recuperen mejor de esta pérdida de pelo. Antes de pasar a la cata de heno, que no lo voy a probar yo, os cuento una cosilla que nos pasó con Lala hace cuestión de un mes o así. Que es que se puso un poquito malita, no quería comer y creemos que puede ser porque al final no pasó nada grave, no tuvo ninguna parada, no llegó a tener parada intestinal ni a tener bola de pelo. Pero creemos que tuvo un pequeño problema de estómago porque cambiamos el heno. Así que es importante cambiarle el heno gradualmente igual que hacemos con el pienso. También tengo que decir que en otras ocasiones se lo habíamos cambiado y no había pasado nada. Pero Lala es muy glotona y a lo mejor come con tanta ansia que esto le ha podido hacer daño. Según nos dijo el veterinario, cada heno fermenta de una manera en el estómago. Es un poco complicado, he estado leyendo un poco sobre el sistema digestivo de los conejos y tiene varios pasos que son un poco complicados de explicar por aquí. Hay una parte del sistema digestivo donde se fermenta y esto da lugar a los secotrofos. Por una parte y por otra se absorben cosas. Es un poco complicado. La cuestión es que esos tipos diferentes de heno hicieron un poco de lío en su estómago con la fermentación y se sentía un poco incómoda y dolorida. Y bueno, pues tuvimos ese problemilla durante unos días con ella que todo se resolvió bien. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta para hacer gradualmente el cambio de heno. Bueno, esto me parece aquí un vídeo de Art Attack. Aquí tienes mis manitas. Hola, ¿qué tal? Y aquí tienes cinco henos distintos que tenemos por casa. Y a ver si adivinas cuál de todos ellos es el que más les gusta. Bueno, te digo marcas para que vayas viendo un poquito cuáles son las diferencias. Pero así a priori esta. Este de aquí es el enuubertus. Este es el home friends. Este es el rivero con caléndula. Este es el solernal. Y este es sammerberger. Los que más le gustan a Miko y Lala son, por orden de gusto, sammerberger, hubertus y solernal. También es verdad que home friends lo hemos comprado en pocas ocasiones. Más que nada porque este lo podemos encontrar en tiendas físicas. No les gusta mucho. Entonces ha sido para salir de un apuro o algo así. El heno está verdecito, está duro y bueno, son unas hebras medias. Otro que no acaba de gustarles mucho, aunque es verdad que a Miko le gusta más que a Lala, es el de rivero. Que es verdad que al tocarlo, da como gustito. Porque está muy durito, yo creo que les va a ir bien. Y sé por experiencia, porque me lo contáis muchas, que a muchos conejitos que tenéis en casa les gusta mucho el rivero. Los hay de diferentes maneras, de festuca, este tiene, como os decía, caléndula, pero los hay también con otros sabores. Y sé que es un heno que gusta bastante. No sé exactamente por qué les gusta tanto estos. Quizá es por la procedencia, porque vienen de Alemania, vienen de Austria. Y no sé, a lo mejor hay algo allí distinto que les hace ser mejores. Desde luego el sammerberger, que es mi preferido, viene de Alemania y además es bio. Es decir, que no utilizan ni fertilizantes minerales, ni pesticidas químicos para hacerlo. Desconozco si los otros lo hacen, pero este estoy segura de que no lo hacen. Además está muy verde. Este en concreto está súper verde. Es un nuevo lote que nos envió la paradera online para que lo probáramos, después de que los últimos vinieran un poquito más secos. Y les encanta. El Hubertus también les gusta bastante. Sí que es verdad que los sacos vienen un poquito más prensados, pero si tienes la oportunidad de sacarlos del saco y ponerlo en otro sitio, pues se lo comen bien. Esto es lo negativo de los senos que vienen así más prensados, porque nos da la sensación de que no los podemos sacar bien del saco. Pero una vez los sacamos, cogen volumen enseguida. El Zoner NALF este, pues la verdad es que les gustó. No fue tampoco una locura de amor, pero sí que les gustó. Y bueno, todavía nos queda un poquito porque hemos querido conservar para poder hacer este vídeo. Mira, para que veas la diferencia, por ejemplo, este del cuenco naranja es el Sammerberger, este del cuenco rojo es el Rivero. Y se puede ver la diferencia de colores, espero que se note bien, entre el verde que tiene el Sammerberger y el verde un poquito más clarito que tiene el Rivero. Esto no quiere decir que el Rivero sea malo ni que el Sammerberger sea el mejor. Al final, como suelo decir, el mejor es el que más le guste y el que más lo coman en casa. Porque por muy verde que esté, si a tu conejito no le gusta, pues no sirve absolutamente de nada. Bueno, empezamos con la cata. El primero que le ponemos es el heno Hubertus, que parece que a Lala le gusta bastante en esta toma. Miko parece que está interesado. Y bueno, sí, están acostumbrados a comer este heno, aunque Miko está comiendo, parece, lo que hay los restos de otros henos que habíamos puesto antes. Pero bueno, el Hubertus es uno de sus preferidos. Se lo lleva Miko, hasta luego. La segunda que le ponemos es el Home Friends, la segunda tanda. Parece que no les gusta. Volvemos a probar. Y ahí está Lala comiendo. Es un heno que, como os decía antes, es el de por si acaso. Y seguimos con el Zollernal, aunque Lala parece que no le gusta mucho, lo tira. Y lo que hace Lala, creemos que lo que empieza es a buscar las hierbas que vienen en este heno, el trébol, porque rebusca mucho, muchísimo en este heno. Aunque lo ha comido antes y lo ha comido bien. Lo cambiamos por el Rivero, que realmente el que más comía Rivero era Miko. Y aquí, Miko, desde mi perspectiva, se veía que estaba comiendo lo de abajo. Lala sí que come el heno Rivero, pero Miko está comiendo las sobritas que han ido cayendo de otros henos. Pero bueno, yo sé que lo come en casa y lo come más o menos bien. Le intento que no coma ahí, pero está obsesionado con comérselo de abajo. Le ponemos el Summer Burger, Lala se ha ido, pero Miko aprovecha para coger carrerilla, porque a este heno le suele gustar bastante. Con este nuevo lote, la verdad es que estoy bastante contenta. Ha venido muy verde, con unas hebras muy buenas, muy duritas. Y se nota porque se lo comen muy a gusto y no tiran tanto como suelen tirar, que es normal que tiren heno. Ahí viene Lala y ella tiene la boca muy grande y coge todo lo que puede. Ahora lo que hemos hecho es ponerle todos los henos para ver por cuál se decidían. Recordad que es bueno ir cambiando de heno, porque uno de los dilemas a los que nos enfrentamos es que nos quedemos sin el heno preferido. Como veis, el Summer Burger es el único que se ha acabado. Ahí sigue comiendo. En ese caso, Lala estaba encima del Home Friends, no le gusta, lo tira. Le ponemos el Zollernalp y veréis lo que pasa. Adiós y adiós. Y con esto hay un bizcocho, me quedo tan a gusto aquí con mi colega. Bueno, mi coneji, muchas gracias por ver el vídeo. Déjame en comentarios si te ha gustado, si hay algo que te falta o si agregarías tú algo bajo tu experiencia. Síguenos en redes sociales y comparte el vídeo. También puedes ver más información en viviendoconunconejo.com Dale like al vídeo si te ha gustado, suscríbete por aquí y puedes ver una lista de reproducción que te dejo aquí que seguro te va a gustar. Nos vemos en el próximo vídeo y te mando un besinejo.